¡Suscríbete al canal! 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 A la madre Hasta uno se ha reído Un latista también que salió por ahí Un señor medio por allá por el valle Como les comenté hace rato La prima, ahora sigue una compañera Aquí del equipo, también Y de ahí fue cuando Yo quería los de esta compañera Entonces por ejemplo, con decirlo Si alguno que lo está viendo O que le ha pasado Sí, porque igual mucho Soy honesto, yo creo que Del 100% de la población, el 70% Ya se le dio la mano, ya se le dio las cartas En alguna ocasión Bueno, hablando de un tipo de edad Claro, un chamaquito de 18 y 19 No le interesa a todas las mares Pero con muchos van Muchos, si no, no, no Y más ahorita Ahorita en los trabajos Los trabajos también Si no pueden contigo Se meten con los 100% Hay que tener mucho cuidado Hay que poder ser chido cabrones Hay que creer en todo Yo como digo, hay que creer en lo bueno, lo malo Y el renoo de mexicales Ay, pues vaya, mexicales dispiéndolo ahora Y la neta que qué O sea Si es un tema bien cabrón Para O sea, muy amplio De todo aspecto Y qué chido que les nació Ese pedo de decir Sabes qué Pues vamos a tumbar Todos los mares O sea Prácticamente Como ustedes No tienen Una creencia Viva De 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 esto, pues, te animas y te da capar. Hay que tener sus debidas precauciones. Así es, claro que sí. O sea, también, pues, me imagino que tenga fe en algún Dios, en algún, en algo, ¿no? Eso es lo que quería preguntar, o sea, al momento... Ah, eso es lo que voy, pues. Al momento ustedes de recoger esos trabajos, ¿ustedes se protejan por algo? Se protejan, sí, sí. Si no están protegidos, ¿se les puede pasar? No, se te puede pegar. Oye, estoy bien pedido, la neta, me pega todo, güey. No, no, mira, vamos a hacer una brujería con la respuesta del examen. A ver si se me desfrazan. Ya sé, no, 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 pero... Este, no, 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 pero... Y ahí, ¿qué sigue? O sea, que después de que empiezan a quebrar los amuletos, no les ha hablado gente para decir, oye, ¿qué onda? ¿Por qué me quebraste el trabajo? Porque digo, también, ellos los ven, ¿no? Sí, así es. Sí, hemos recibido dos que tres... Amenazas, prácticamente. Amenazas. Amenazas. Son amenazas realmente, pero... A menos nos sintiendo que... Que por qué están haciendo cosas, por qué están haciendo esto. Respirando los trabajos, que no se lo hacen. Aunque hay, hay, desde que esto no es tuyo, no tienes que agarrarlo. No, déjalo ahí. Deja mi trabajo. O por qué, porque en cierta parte de los grupos, al hacer este tipo de trabajos, es de presidencia, gastan energía y todo eso. Entonces, también, viéndole por el lado, pero... Les estás haciendo, mando los trabajos, y así van a tener más trabajo, ¿no? Pero no, al igual como yo le comento a él, le digo, una persona que te va a hacer algo, o sea, no te va a avisar. No te va a avisar. No te va a avisar. Simplemente te lo va a hacer, no te va a amenazar ni nada. Yo les he dicho, ¿sabes qué? Si vas a hacer un trabajo, pues ya sabes, no te encuentro. Es en los estaciones. Adelante. Bueno, he recorrido la mayoría de las estaciones. Sí. O tiene alguna opción específica. Hemos ido... Y aquí en Mexicano y todos, falta el Valle. Hemos ido San Felipe, hemos ido Tecate, hemos ido Tijuana, a Senado, a Senado. Perdón, perdón que te interrumpa, pero yo creo que si van al Valle, en vez de que traen un pinche emuleto, se encontraran cabrones, ¿no? La letra, digo, como de que están pinche... Por eso es que no vamos. No, la letra ni vayan. Pero bueno, esperense que se calme el pedo, ya, se van a solito a reflotar, ¿no? ¿En qué panteón han encontrado más? En el patio, en el de aquí, jardín y descanso, ¿no? En el de aquí, jardín y descanso, ¿no? Es una opción. Pero es de un imadón ese, ¿no? No, no, no. O sea, cierren las puertas. No, ya las ponen. Ya no, ya no tomaron las puertas. Lo mismo que conmigo. De hecho, tienes que pasar el patio para entrar a las colonias de atrás. Ah, lo mando. Es un culo, un paseo. En una... Traigo una invitación para que vayan ahí y nos acompañen. Sí, voy, mando hasta el rato. De hecho, tengo... No, voy a mi, voy. A mi asistente, ¿no? No, tengo asistida. En una de esas encontramos más de 25 trabajos, ¿no? Más de 25 trabajos en el rato de la cruz. Eso. Yo tengo una vivencia ahí porque yo filmo cortometrajes. Y una vez hicimos un corto ahí en una sepultura que sigue y está el siguiente día. ¿Verdad? ¿Te pasó una experiencia ahí? No, no, pues esa es la experiencia pues de haber filmado. Porque nosotros, nosotros, este... Al momento de sacar los trabajos, de cubrirnos, he escuchado risas, voces, sombras, el mismo día. ¿Pero? Pero ahí mismo el patio no se ve. Yo pues siempre, normalmente, cuando entro al patio, yo no llego en el patio. ¿Sabes qué? Yo también empiezo la exploración. ¿Dónde? Ahí empiezo tu. Ah, sí, ahí empiezo la exploración. Cuando encontramos algo, pues sí. Estamos explicando más o menos de lo que se trata. Estamos llamándonos. Y en ese momento es cuando se oye un grito de niños o algo. Y no de que... ¡Ah, taja! Sí, mira, no, se va a ver. ¿Hasta ya fueron, muchachas? Sí, ya. ¿Por qué andan acá? Pregúntale acá, mi amigo también. ¿También, pa? Así es. Por ahí hay también una exploración. ¿Tú? ¿Tú? ¿No? ¿No? Acá este... Mi amigo, en una de esas, escuchamos a lo lejos, allá en una localidad, cerca de la cantina de San Felipe, escuchamos a lo lejos un grito de auxilio de una mujer. Primero decía, ayúdeme, ¿no? Ayúdeme. Y gritaba la mujer. Acá mi amigo iba a ir. ¿Sabes qué? No sabes ni qué pedo. Si es un... ¿Están fregando a alguien ahora sí? O no sabes si es... Si es mala o algo. O sea, a alguien que... Pues sí está cabrón, la verdad. Sí está cabrón, tanto de día como de noche, por las amenazas. Y de la noche, pues ya sabes cómo está de cabrón. Y te duermes en tu casa, güey. Pues mira, te voy a subir. Ay, fíjame. No te juerdas por bien, a gusto. No te juerdas las patas, nada. No, no, no. No, no, no. Ya pasé este nivel, ya. ¡Ah, no, no! Llegan y vean los documentales de asesinos serían. Ándale, de hecho. ¿Y qué pasa en el tiempo? ¿Ese nivel ya te he preparado? Llegan y... Hubo un tiempo cuando nos viene empezamos nosotros a hacer las exploraciones. Empezamos haciendo exploración de noche. Primero a... ¿Pues empezamos de día? Ajá, primero a hacer la brujería. Después, no sabemos cómo de noche hacer los recorridos paranormales. Entonces, cuando recién empezamos a ir, me empezó a ir y escuchaba que tocaban la puerta de casa. Que subían las escaleras, que tocaban la puerta, que hablaban, y yo les decía, ¿oíste? ¿oíste? No, ya había dormido y yo conozco. ¿Esta? ¿Cuatro o cinco en la mañana me dormía y en la mañana para tener que ir a trabajar? Ah, así como que... Ya como que no sé... No sé si me acostumbré, pero ya no escucho nada de eso. Fíjate, así... Perdón. Al principio, ya estoy, ya quedo bien. No, ya. Así le pasaba también a mi vieja. No pasa un buenito, pum. Llegate, hijo de tu pinche. Ya le vale, 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 si llego, no llego. Pero, pero nada. Ya te distinto, así de nuevo, pero... Pero no, si está bien cabrón. No sé qué pedo, la letra. O sea, yo... Te soy gracioso. Yo sé bien culo, pues, de pedo, pero sí voy. Los espero en el carro, pero... La letra se muestra por delante, ¿no? Es algo chido, eso es otro pedo, esa madre. De hecho, si eso fuera una película. No, que se muere, es el que se quiera en el carro. Ah, sí. Van a llevar los niños a poner la manita y a la mierda, ¿no? Ándale. Ahí está, muy chabón. No, hombre. No me di, ya no me voy a dormir. ¿Para qué dije? Tú me platicales de la funeraria. También hicimos un recorrido... Hemos ido como dos o tres veces a la zona funeraria. Estuvimos, estuvimos presentes cuando estaban arreglando el cuerpo. Cuando nosotros llegamos, estaba el cuerpo en la plancha. El niño le acaban de hacer la autopsia. Estaba... Llego yo como si nada. ¿Qué onda le digo a él? Llega, él llega, él llega como si nada. Llega, se le pone frente a frente. Frente a frente. Frente a frente. Y ya le dice, ¿qué te pasó? O sea, ¿qué te pasó? O sea, todos... ¿Todo lo hacemos con el vivido respeto? O sea, ya ustedes ya... Ahora sí que se expresan por ellos como... Ya es vivo, normal. O sea, digo... Entre comillas, porque el real te dice que el alma es la que se queda, ¿no? Y es la que te puede dar alguna señal, algún tipo de... Alguna señal de azul. O sea... De hecho, esa vez estaba solamente la funeraria. La funeraria estaba completamente sola. Nosotros estaban en la embalsamadora. Él y yo. Y ya estaba en la oficina frente. Ajá. Él entró... La vez cuando... Ah, cuando vimos los tres juntos. Bueno, él entró y me sentí un alto en el marco de la puerta. Al momento de que él estaba en la oficina frente con el cuerpo, yo escuché que me... Que me estiparon por un lado. Yo casi me entró... Y no había nadie. De hecho, yo le dije, ¿hay alguien aquí? Dijo, no, dijo, no hay nadie. Entonces, le di la vuelta, me dije, no había nadie. Después de eso, como que él absorbió la energía, la energía de fuego y todo eso. Y ahí empezó a dolerle mucho. Pero la cabeza se viene a los otros. Y una función. Dijo, no, no, no. Entonces, le de la oficina la transformadora. Y ahí vamos a hacer recorrido. Sí, vamos a hacer recorrido. Lo que son las capillas. Sí, donde tiene esta... Todo eso, ¿no? Y aparte, donde pasa más tiempo. De hecho, tiene un lugar donde... Donde los vi que la van. Ajá. Y otro donde los viste, cambian. Y luego ya se le pasa. La capilla, ¿no? De hecho, este día, antes de empezar la tradición, no hay que transmitir, no más platica, no hay que hacer el rojo y no se sienten bien. Entonces, empezó que le dolía la cabeza y él estaba en la plancha, había un patazo y ya este día, igual, el fuego hizo el recorrido, entró hasta dentro de donde está el fuego, ya en el light, fue cuando fuimos más espectadores, la verdad es que sí, bueno, mira, soy el electro, no soy el que tiene que ser, pero cuando no me tocaba ir, bueno, siempre me tocaba ir a los clientes, incluso me han contratado parejas muy largas a tomar fotografías de cuerpo, por lo regular siempre me lo hacen para lo que son las aseguranzas, Ok, me mandaron un cuerpo de San Diego a Mexicali, tarda alrededor de 7, 8 días sin llegar, entonces el cuerpo no lo prepararon, cuando llegan, me dicen, sabes que, pues este cuerpo necesito fotos de cómo llegó Mexicali, ¿para qué? Para meterle demanda a la aseguradora, para reclamarles todo lo que le cobraron por, no, déjate de eso, era la mamá de los muchachos, Entonces, abre la señora, la señora, pues totalmente deformada de la cara, la enamorada de cada cara, y te queda una impresión, un aroma, wey, que es horrible, wey, me ha tocado a mí entrar a Semejo directamente, este, al recorrido con ustedes, y sales con el olor a formol, puta madre, es horrible, wey, y tienes una hora, ve, hora de no poder, otro aroma, no te percibes ningún aroma, porque sientes el formol dentro, ¿no? Me ha tocado, este, nosotras sí que, balaceras, espuños, en choques, con brazos, quemados, casinados, atropellados, o sea, ya me ha tocado vivir esto, y no me da miedo, ¿por qué? Porque lo hago, ahora sí que, profesionalmente, pero, y este pedo, si le saco, si se llama, es culo, no, hay que me diga, ay, wey, que te cerraron. La primera vez sí te traumas, ya después, ya, vas, y vas a agarrar un respetito. No, madre, hijo, mi mamá, una vez, no le tengan miedo de los muertos, con los antelos de los muertos, mi madre, el mismo le corro, y no hay peor, no me encanta, eso es lo que dice, verdad, eso es lo que dice. Digo, ¿para qué? Dicho de los señores, desde antes, no, los muertos no tienen que hacer nada. Yo, en lo personal, desde que estaba yo, chico, se me aparecieron los dos niños, y incluso en una de las transmisiones, se me apareció una niña, y me quedé como contado, así, señoría. No es que haya tenido miedo, sino que la adrenalina, se volvió todo para atrás, un chiquito, y ella siempre, pues, siempre está a mi lado, pues, a veces traemos lo que es el saumerio, manejamos lo que es el rumbo, todo eso, para... ¿Qué se llama? Ah, ¿qué se llama el chico? No, el saumerio es uno. Ok, así, sí, sí, pero es como... Ajá, como si fuera, no es eso, pero es algo que... ¿Qué pasa? Es padre, entre comillas, entre comillas, los acentros se descanso mucho, ¿por qué? Ah, y es que nosotros los llevamos para protegerlos, para calmar los lugares, todo eso, y en ese lugar, pues, sí, de repente, se me hagan la niña, ¿no? Ah, y hacen ritos, este, lo que... Ah, ¿ritual de fuego? ¿De hecho, incluso, cuando regresamos a la... Ahora si estamos como terminator, 1, 2, 3, varias ahí, ya en una de esas, ya no quise hacer más terminator, como que un, porque, el mejor terminator, así, nos fue como en feria, golpes con odio, bueno me fue a mi, porque si, golpes con odio, estaba la señora balsamadora, ella vive ahí, literalmente vive ahí, me dio miedo a la señora, me dio miedo. De hecho, ahí estaba presenta su esposo, su esposo, y la Ritma. La que está a un lado de la de la ley de Ricario, por ahí, no, pues sin nombre, digo, porque yo me tocó ir a una de esas, no me acuerdo el nombre tampoco, pero ahí es donde yo me tocó. No, pero si nos puede conseguir el permiso de entrar, a ver si, si, el señor de camarada, me. Un saludo mi chuma Que nos vean un bronco No es cierto mi chuma Ahí nos vamos a echar una vuelta Porque en la lenta si está muy interesante el tema de mis compas los verdugos No vamos a usar los verdugos Pero a mejor el verduguito y el verdugón Pero si vamos Si vamos en la lenta El verdurote Se me fue bien difícil entrar Porque es una clase de gobierno Pero Dejen que hagan la primera conferencia de prensa Y yo los voy a quitar En el área del DIF también Nos comenta que se aparecen unas niñas En la capilla número 2 Me traen muchas ganas ahí Como les digo me da como que cosa Pero si me entro No hay que ver Esa niña como que no había de donde quedarse No se hace la apertura No se hace Ah pues son como De hecho el gobierno de Vicario puede pedir permiso No está en pura manera No está en pura manera No está en pura manera Entra el muy bonito ¿Puedes agarrar las finanzas del guardia? De hecho una vez me pidió permiso No se si sea verdad Uno de los guardias me comento Que un guardia había muerto Lo había encontrado en la mañana Un vendador Encontrado así como que Con su cara asustado Y que pues aparte de eso Pues no dejaban entrar a las personas Atrás de la tienda Es lo que hicieron Pero quien se sabe Quien se sabe todas las historias Ya me lo sé El Chejuano El Chejuano Son po' de este bando Si no lo conozco Si estaba viendo que lo mencionaron Lo mencionaron nosotros Lo mencionaron a él también Hay segunda La gente A ver telegramar Los copitos A ver Me cago más Con más de verlo Vamos saludos ahí Hay saludos A ver déjame checar Vamos a mandarnos a la gente Aprovechando Se lo está viendo La señorita Irene Carrillo Saludos 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 hasta ¿Cómo se llama? ¿Dónde vive? Pedregal Saludos ahí al Pedregal Ellos mandan saludos a Colombia Inglaterra Nosotros al Plaro Abre a la tía Dora Miserres En Chuma, Arizona En Somerton Saludos Hasta allá Saludos a Zacatecas ¿También lo están viendo? Sí, güey ¿También lo vino por allá? Que son por ahí Saludos a todos Pues aquí vamos a estar Si te pasó algo Para normal Si gustas Igual Como nosotros Nos vamos a atrever Un día de estos Quien sabe cuándo Pero nos vas a atrever A echar la vuelta Con los verdugos O si te quieres acercar Directamente con ellos Se acaban de robar la página Pero ahorita Nos van a dar a conocer El nuevo nombre de la página Para que te des Para que les des like Y lo sigas La verdad Está muy curada Muy interesante su página Este Un servidor Y un compañero Nos dimos a la tarea De invitarlos Este Darle a la gente A conocer Que también tenemos Un chorro de gente Con talento De Mexical Y que No cualquiera No cualquiera Se viente el tiro Que no somos Los únicos locos Pero la neta Si Es muy difícil Este El trabajo de ellos Está bien cabrón Por la cuestión De que Pues las vibras Son muy grandes Pero bueno Como dicen ellos Yo gracias a Dios Este Gracias a Dios Eh Pues está protegido No Ellos también Tienen su misma Cultura De protegerse Tampoco van a A los güey Como dicen Porque hay gente Porque hay gente Que si lo hacen A la pendeja Que les vale madre Pada Que ahora Se burlan Y al gusto Le llega el karma Bien cabrón Porque no cualquiera Y no es burlarse De nadie Pero todo lo que son Este Las lecturas de tarot Las cartas Y todo eso Tienes que tener respeto Porque no sabes A qué tanto alcanza Llega la mala vida De la gente Y de hecho Estamos bien rodeados De ese pedo Pero ustedes No es un culto Ni nada Vamos a platicar algo Hay que tener empleo Este De todos los lugares Que hemos ido De todos los rodeos De todos los partiones Que hemos recorrer Aquí en Mexicali Mira Es donde Hay mucha gente Pausina Sí, ¿verdad? La verdad que sí Aquí no está la gente ¿De dónde son ustedes? También ¿De dónde son ustedes? Saben que te mire güero Yo te voy a decir Aquí en Mexicali Es un chifrieto Que hizo la chica Pero Entonces Aquí está La mala vida Se siente La verdad que sí Hemos recorrido Otros panteones Allá por San Felipe Hay uno que le llaman El panteón del equipo Se siente como Río familiar Es el que está En el centro De cuanto entras Bueno Antes de entrar A los arcos Porque está uno Como en la mitad Del pinche pueblo Perdón Del municipio Ahí está mi compa Este Ramón Valdés Se oye como Como loco No Es el hermano De César Valdés De nuestro compañero De la otra Un saludo Ramón Un abrazo Es el director De seguridad pública En el municipio Tenemos luz verde Ya nos invitó Que cuando queramos ir Igual cuando gusten ir Con toda la confianza Con él Tiene las puertas abiertas Con toda la gente El vato Es un pueblo Es un pueblo Es un pueblo Ya fuimos Al que le llaman Hotel del Diablo Al Hotel La Cuamarina Nos aventamos el recorrido Y toda la gente Así como que le tiene Un respetito ¿Al hotelésimo? Al Hotel La Cuamarina Y la verdad En lo personal Así como les dije yo Hemos tenido Nosotros Hemos estado En peor momentos Pero se siente O sea Bueno Ustedes ya han sentido ¿No? Pero cualquier lugar raro Extraño Se siente La vibra Desde que tú entras A un patio Algo Sientes ¿Sabes que Va tan pesado? La vibra Y la pesadez En la nueva ciudad En el pez Sienten la adrenalina Fue en el pie Incluso hasta en casa Normales ¿No? Si hay cosas Normales También Que nos hablen la gente ¿Sabes que? ¿Ya se pasa esto? Cuéntame De la de De lo más alto ¿Ya? Cuéntale De la de la vida Así es de la de la vida Gracias En esa casa Nos había dicho Una señora Que te pierde Miraba sombras Miraba sombras Que Como Que sus hijos También Les movían las cosas Le cerraban las puertas Miraban las chapas Que los comían Entonces nos hicieron Que se podían Pasir a A su casa A explorar Y a pasar El sol Entonces Ese día Fumos en la Dos de la noche A hacer Resurdo Pero nos dijimos Que no podían Que no podían Estar nadie adentro Y ellos Que ellos Querían Acompañarnos A la Caterra De los niños ¿No? Si Los niños No No les dijeron Absolutamente Nada Los retiraron Los retiraron No más Se los llevaron Y ya Nos hicieron Es más Cuánto llevamos Nosotros casi Casi Nos hicieron Y no nos hicieron Y empezamos Tuvimos el recorrido Y todo eso Y con la casa Se sentía pesada Y que miramos Y ya después De que Terminamos De hacer el recorrido Ya les pasamos Yo tengo Una pregunta ¿Ustedes coleccionan Lo que le cogen? ¿O para qué no se puede llevar? Todo se quema En lo personal ¿Se quierra otra vez o no? No te lo puede llevar Puedes entregarlo Igual Si ya después de quemado Ya no puede dejar Sí Porque incluso O sea La experiencia De toda la vida ¿No? Que si vas a un funeral O sea No es bueno No varte de flores De ahí ¿Verdad que no? Pues lo mismo Es real ¿Verdad? Bueno ¿Sabes de arriba? Que no Así es que pongas el tiro Pelotro Que me da un pinche Pelotro Así que ya tienes Tres caras de cada día De hecho Nos habéis encontrado Con Edo Porque muchas Muchas veces Dejan tu ofrenda Tu agradecimiento De trabajo Que les hicieron Cuando vas a entrar Tú Quieres entrar Para tu ofrenda Pero igual Cuando ya te vayas Igual Si te entienden Pedir permiso No vas a pedirle Permiso del guardián Eh voy a pasar No Si no decir Pero a quien A raíz Pido permiso Para entrar Al guardián De lo que se pasa O sea Tienes que hablar De bien Bueno Pido permiso Esa pregunta Esa Perdón Digo Porque la gente A lo mejor También se Se Porque Este O sea Por ejemplo Como uno A Dios No Este Va Dios Que va Dios Dios Para Se A El Por ejemplo Le puedes pedir Permiso Debo entrar Debo entrar Me dice Acúrame Echame la mano Estas manos Me atiran antes Todo tuyo Algo así Es un permiso Para entrar O también Se sirve a los puertos ¿Cómo se llama? A parte Aparte 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 Por qué No No Se llama No Me mueven la pata Pendejo Me estoy Contando La Así Está Así Con la Pinta Pata Nerviosa Y me mueven Y me asusto Así Lo que sea Una moneda La moneda La tiras Hacia atrás Y ya Avanza La cuota La cuota Tu permiso ¿Por qué? Porque Cuando tu ya pagaste Y pediste un permiso Ya no te traes Tu permiso Antes Antes de salir Del patio También Tienes que sacudirte Sacudirte Si traes sacudirte Puedes sentar alcohol Y al igual Este puedes decir Que No lo llegué Te voy a decir Una cosa Yo nunca platicé Estas manos Porque la neta Yo no creo Pero por allá Está mi esposa Ahí me sumó Y así Se la llevaron Esta va a ser Interesante Te pongo Trasar de cartón Lo que pasó Esta vez Fue una amanecida Antes Cuando estaba Mucho Chiquillo Me pegué Una pedota Y tu papá Está ahí Tu papá Me bolí Tengo ocho familiares Que fallecieron Un accidente Están de mano Casi todos En el mismo lugar Desde la esperanza Yo iba bien Bien pedote Prácticamente Con todo respeto Para todos Iba bohemio Para moverme Tan Tan Un punto Hice Las pendejadas De que la peda Agarro Y miro Unas flores Mal parqueadas Pues la levanté Esta para acá Y ahí voy Yo chinga Llevárselas a mi hermano Y puta Caigo en las chingadas Andra Cabrón Pero peda No Los aventé A ver Para ir Me dio Estas No digas Sí Pero las tomaste Ahí Se las llevaron Ah Yo me la robé Me la robé Otra cuchituna Y yo Para ir a tierra A llevarla Si te gusta Unos 20 metros Estábamos Este Y se me puse Que de la nada Me cagué O sea Ya me estaban Viendo De otro lado Pues Yo iba corriendo Pero según Yo me tropecé Con algo Pues Que me vi Como si me hubiera Ventado André Al lado Se me pegué Un chingazo Y dije Pero Como andai Me pedo La nele Y me temo Importancia Hasta que mi vieja Le dijo Ey ¿Por qué todo el chingazo Te robaste No? Están andando Yo también Desde ahí No me roban Ni un dulce O esta En una parte Esta No me robó Mi vieja Pero Antes Hacíamos allí También De borrachito Hacía lo mismo Vivo oficial De borrachito Igual Cambiaba Las flores De borrachito Pero En lo personal Nunca me pasó Nada Hasta ahora Que ya Estamos No Antes Ya no Dime No ¿Por qué Acabas? Oye La gente Como te digo No puedes creer Pero O sea No puedes creer Pero tampoco Es como Dice Toca Tóquese Transitar Así que No La gente Yo Así que Está Que No A ver Otra Pregunta Que le quiero Hacer aquí Ustedes Ya tenían Algún conocimiento Previo Antes De Hacer Eso Pues No estoy Seguiendo Que Primero Hacía La obra Social Es social Así Pero De esa La naturaleza No La obra Social Ayudamos A la gente Como te comento Con ropa Juretes A los niños Estas A tomar Todo Nada Que mejor Para La ropa De hecho Cuando nosotros Empezamos A hacer La Social También Íbamos Y dábamos Sandwich Y dábamos Cocote Hay el parque De Mariah Y a Todos De hecho Ya lo De hecho Yo lo dije A mí De hecho A mí De hecho En ese Tiempo No Nos lo dejaban Pero Nos poníamos En un Esquima O sea Lo que Es Hay Alrededor El parque De 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 Una Vez Nos Laban Y Me Hicieron A En Una De Estas Ores Nos Ayudaba Y A 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 El vato iba manejando y andaba tomando fotos para el periódico. El vidrio abajo y la maneta la pones de un lado. Llego un vato por este lado y el otro vato robó la maneta. Están bien pasados en el periódico. No pueden dejar el escobo afuera. Se robó una escoba ahí. Es que la esposa que vio un carro nuevo. Lo de lo paranormal, las vivencias, yo creo que ya lo traen de chico. Hay muchas personas que traen el don. Yo no te sé si yo tengo el don, pero tú lo vas desarrollando poco a poco. Se te va a dar la sensibilidad. Yo como te digo, yo desde chico yo miraba niños. Se me parió niños, salían de mano. Y si la neta nos cagaban, juntaban los ríos. Ahora de grande, pues es la adrenalina lo que siento. No es miedo, es la adrenalina de ti. Y cuando recién empezamos a hacer la segunda, pues es de la misma. Y ahora la que le he dicho a ella, una de las cosas. La traes, la traes, la traes, la traes, la traes. Era la que ellos le decían. Y había, en los recorrer, que se ha gustado. En los accidentes, que desde que te decían para pintar esta esposa. Y ya no tienen atención. Fui yo, fui yo. O sentí que pasó alguien atrás de mi vida. No, 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 no. No, 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 no. Esa bicha, ya anda volviendo. Sentí que pasó alguien aquí atrás. Fíjate, yo curado ese pedo. Estuvo aflojando. O sea, ya será, ese es otro pedo. Ahorita que dices eso. Bueno, pues la gente va a decir. Ay, qué cosa. Con todo respeto, ¿eh? ¿Qué vamos? ¿Cómo va a ir sabiendo o desarrollando? Yo me puse a pensar ahorita en chinga. Fiche, ratita. Empecé despacito. Pero, a lo que he comentado con nosotros. Va sintiendo las diferencias de cada lugar. Y es un cambio diferente. Sientes presiones. Sientes dolores de cabeza. Se te dice la piel. De repente sientes como que. Fue un que se... Otra, no sé. Puedes llegar a sentir también que te mucho. Ella tuvo una eco, una acusación medio, ¿no? Una acusación ese día. Veta. Después de ese día nos ayudaron mucho. Este, un medio que se conectaba con nosotros. Y, este... Después de ese día ella cambió mucho porque se bloqueó. Como que ella ya... Ya este, ya no ve tantas cosas ahora. Y... Y eso que dicen que se te sube el muerto. ¿Qué pedo con esa madre? Yo la letra no... O sea, ¿qué se siente? Se te sube el muerto. O sea, es que... Perdón. Digo, parada. Digo, imagínate. No, sino en la cuestión de... O sea, yo esa palabra tengo años leyéndola. O sea, de que... Ah, es que se te sube el muerto. Incluso también me dicen... Ah, sí, 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 sí. Ah, sí, sí. La parálisis. Es... Es... Es el que pasó, güey. Ja! Más o menos como la experiencia que tuve de la... De la... De la pulinaria. Aquí está algo así. ¿Qué pareció a la parálisis? Yo sentía que tenía algo pesado, ¿no? Mucho amigra como... ¿Sabes? A desvanecer. A desvanecer. Y mi voz cambió mucho ese día. De hecho... Dice mi esposa que... La cara de la mía era la misma cara de mi... De mi fondo. Que estaba... Así es. Tengo la fotografía, tengo la fotografía y te la puedo mostrar. Si hubiera traído todo el pinche de aguarda. No, 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 está bien, está bien, porque no va a ser la primera ni la última. Incluso, este... Nosotros tampoco, eh. No, 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 nosotros vamos a estar ahí con ustedes, la letra que sí vamos a ir. Este, esto me lo vamos a borrar después. Ay, qué verga. ¿Qué tal, cabrón, güey? Que cuando quieres que se rompe, que se bote el ojito, que te traen la mano. Ay, temporal, güey. Cuidado, güey. Este, está bien cabrón, la neta. Síganos. Eh, no nos han dicho la página ahora, la nueva. Ok. La página anterior era el Verdugo de Mexicali, como viene... No, 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 no. El Verdugo de Mexicali, ahí estábamos en las redes sociales. Muchísimas gracias por YouTube, TikTok, YouTube. Y, este, pues, YouTube y TikTok vamos a ser igual. Este, Verdugo de Mexicali. Porque ese, pues, sigue siendo de nosotros. En, en Facebook vamos a estar como... El Verdugo de Mexicali, oficial. Tengo a estar en Verdugo de Mexicali. Tengo a estar en Verdugo de Mexicali. ¿Oficial? Sí, tiene que ser igual. Ajá, o al igual. Tengo otra página ahí, este, por debajo de la manga, que se llama... Yo soy el Verdugo de Mexicali. Tenemos ese techo. Bueno, con todo respeto, pero... Lo que me gusta más es el... El Verdugo de Mexicali. Sí, pero siempre tienes que tener algo ahí, porque ya ves lo que pasó. ¿Cuál tienes en la página oficial? Sí, la otra... Pues hay que reportarla ahí, si pueden echar la mano para reportarla. ¿Los dos eran administradores de la página? ¿Y a los dos se las quitaron? ¿O eran los administradores? ¿O eran los administradores? Yo soy administradores de la página. Ajá. ¿Tú podías publicar? Y al igual tenía mis moderadores, administradores. Pero, este, como cambiaron muchas reglas ahí de Facebook, entonces decidí como hacernos de un ladito. Este, yo era el que tenía... Ok, te comento, por ejemplo, nosotros en Mexicali Sin Filtro, pues, somos un grupo de reporteros. Este... Muchos colaboradores. Entonces, somos varios los que estamos de administradores. Yo lo dije en la cuestión de que, al principio, este, con las reglas de Facebook, como dices, como los Big Brothers, las reglas cambian. No podía decir yo alguna palabra. Yo incluso decía una... Una frase... El primer año y... Se la pasó, no había bloqueado. No, 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 24 horas. Una semana, dos semanas, un mes. La hombre igual se chingaba, no salía de ahí. Pero, lo cura era, por palabras, o sea, que no son de aquí. Pero, son de otra parte. Por HP, por HP. Me explico, por ejemplo. Un... Un... Un soldado, creo que era de Tijuana, que mató a las cosas, los hijos. Estó el peo, porque... Pues, le fue infiel, ¿no? En su momento. Entonces, yo le puse cachú, no, 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 nada. Pero, le puse la palabra cachú. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero, yo, pues, le puse los cachos y me chingaba para no... Para no ser los cachos, los gatos. Me bloqueaban. O... Una fotografía que se miraba un poquito de sangre. Puta, me bloqueaban. Pues, cometía muchos errores. Incluso yo, en abrir la página de Mecrens y Pistros, te la voy a mostrar y se la voy a mostrar. Siempre me aparece eso al principio. Pues, no puedes... Que no puedo invitar amigos, porque... Estoy muy pendejo y publico cosas que no debo. Gracias, Facebook. Ya entendí. Gracias, cariño. Ya entendí. Entonces, gracias a esto, yo a todos los que nos apoyan en la página, los di como administradores. Me bloquean a mí, yo no puedo publicar. Ellos sí pueden seguir publicando. Entonces, ahorita que pasa a todos ustedes, de abrir un link que no era, que le robaron su página. Yo tengo que decirle a todos, no vayan a abrir una... Hay que tener cuidado, eh. Cualquier, este... Algún correo que te diga por ahí, aunque diga que viene de Meta, este... Ignorarlo, yo creo. Ok. ¿Qué es Meta? Meta, yo estoy siendo el voluntario de... Facebook. Ya no se llama Facebook. No. Ok. Sí, esto es un puro teaching máquina, ¿no? Tú dices una palabra. Pues acá le voy a platicar a ti, pero tengo un poquito de la inteligencia artificial. ¡Se está quemando! ¡Mira! 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 Ja! ¡Mira! Recuerda que acá... Acá mi amiga, pues... Le gusta mucho leer, todo esto, ¿no? Claro. Pues ahí llegó un correo, un WhatsApp, ¿verdad? Apenas acabamos de llegar los 21 por ahí. Yo en ese tiempo, pues le metí mi número WhatsApp. De llegar un WhatsApp quién sabe de dónde de por allá. Bueno, sí sé de dónde, porque me mandaron un WhatsApp de por la India, de por allá quien sabe quien conozca. Y este... pues en inglés y todo, y acá como no masticamos en inglés, pues se puso con el traductor, y poner las palabras en español, así que, y ya le contestaron, vaya pinche, vaya pinche santo topado con el santo estrelladón, te tumbaron el hombre, no pues, estábamos los dos ahí acostados, ayer a las noches, vamos, los dos acostados, y le dije, sabes que voy a baño, pues ahí está en el baño, el teléfono, ah, me dijo, ten tu contraseña, me pido tu contraseña, me pido tu contraseña, me pido tu contraseña, y pues, me voy al baño, y ya estoy ahí, cuando dices, sabes que, se te arruinó, se te arruinó, yo no pido ninguna, y me estaban robando, porque fui en ese también, me lo estaban robando, porque estaba enlazado por la paz, así que, puta madre, pero pues ahí ya también, tú también dices la clave, pasa la clave hijo, digo, no, yo digo siempre, el error fue mío, el error fue mío, no, el error fue mío, no, el error fue mío, y si dijo al principio, el error fue mío, por qué, es que es lo mismo que a Dani Eva, wey, o sea, la neta, tú no tengas tragado la manzana, wey, si no te dice tu viaje, ay, me voy a pruébala, pruébala, no, 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 nunca le vas a ganar esta forma a la mujer, para no alegar, pues, a una mujer, no debes decirle nada mal, solo escucharle y entenderla, wey, ya lo que, todo asunto tiene la culpa siempre, wey, la neta. Lo único, ahora sé que el único consuelo que le digo, digo, por algo pasan las cosas, así es, le dije, por algo pasan las cosas, le digo, a lo mejor, digo, mira, le dije, la gente, a quién era quien miraba, por quién estaban ahí, por el contenido de nosotros, le digo, o sea, le digo, subieron un video, así que, sí, 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 no miré, sí, no miré, sí, no miré, sí, no miré, para no decirle, ya estaba mi gente, estaba mi gente viéndolo, ey, qué pedo, y hasta le daban, me encanta, y ahí estoy yo, enojado, ahí, fíjate, que locurada, como dices tú, posiblemente, sean una de las cosas, de que, ay, ahora sí, para que te chingaras, puh, hacer tus trabajos, tú que te quieras, igual, no, te podría decir, pero también va a servir a mucha gente que, la tenías de, 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 o sea, gente que realmente no les interesa tanto el contenido, sin malas vibras, que tenías ahí, pero hay de todo, permítelo, hay de todo, porque, así como un comentario que nos hicieron en, en la página, que dice, en una publicación, dice, no me gusta, digo, todo muy bien, pero no me gusta tu contenido, y le digo, me hubieras puesto, le digo, y qué estás haciendo, y qué estás haciendo, y, o sea, todavía te tomas tu tiempo para contestar, no, no, ahí en la página también hay un chingo, ¿Cómo que los ponen? Siempre va a ver. Ah, pinche reportero, pendejo. Ahora que siempre va a ver la pinche mosca dentro de la zona. Sí, no, 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 pues es crítica, o sea, estás abierto al público, señor. Le dieron cuenta por lista, por reacción, por comentario, te va a contar, un seguidor más, que siga la mosca ahí, y los que quieran. ¿Llegaron a, 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 ya llegar a un límite de, de tener dinero de esa página ustedes? No, la meta. ¿Nunca les pagaron? No, 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 no... No, 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 en las preguntas, digo, Estaba, en el edad como, estos viajes, y, como fue ese proceso, de, 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 ya empezar ustedes a percibir. ¿Cuántos lo que teníamos y teníamos, nosotros cuando nosotros teníamos, menos de un año? Menos de un año. 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 Seguí y se mataron famosa. Pero es así como le digo, yo le digo, si nosotros, le digo, duramos un año, o menos de un año, para llegar a los 21 mil. esas personas si vas a cambiar a otro lugar o lo más difícil y ya lo pasaste porque era conseguirlo tú ya lo tenías y ahorita yo pienso que ya nos van a empezar a buscar la ventaja es como es el mismo nombre a lo que vuelve tú pones el verdugo de Mexicali y te va a aparecer el anterior pero abajo de ese es oficial entonces ahí es donde la gente dice usted ya no está publicado nada a ver la otra quien está aparte ah esto son los que están comunicados para que reporten o en algún comentario ponlo o empiece a publicar busquenos ahora en la página oficial tengo grupo también tengo grupo de verdugo hay grupo y aparte otros grupos ah pues ahí está bien pero nosotros también tenemos grupo o en mi perfil también en mi perfil de verdugo pero la neta si si búsquenlo por favor la neta está bien interesante está bien chingón este tema pues a mí me han enviado a este güey no porque ya tenemos que ir para acá pero a lo mejor lo mandamos y queda directo a mandar a este güey hablando de más allá yo quiero hacer ahorita aquí un reconocimiento a los trabajadores enfermeros de urgencias de la clínica 16 porque hoy me volvieron a la vida no es broma yo tengo problemas con el azúcar y de repente me desperté en el quirófano o sea ¿tú mamas una hora? mira aquí me inyectaron acá me inyectaron y acá terminé fueron no te mames y yo estaba soñando bien chilo que estaba haciéndome desayunar y me despierto y es el quirófano y el doctor me dice oye ¿sabes dónde estás? y yo lo mandé a la vez porque pensé que era parte del sueño y yo no mames estaba bien macho en el sueño es real mamón si es verdad y me vuelve a preguntar ¿sabes dónde estás? tengo un sueño le digo no te acabamos de despertar que te había acabado el azúcar acá fijo como si un carro se le acabara la gasolina pues y yo ah ok y lo que le dije hoy tengo clases que mamón ¿me ibas a dejar hacer el programa solo? no ya ya ni modo que ibas me voy a quedar con el dinero que no hay ya cero no nos va sí y aquí va a hacer un reconocimiento a todos los enfermeros de la clínica 16 del área de urgencias de la mañana ¿es dónde estás? allá en San Marcos en Aguajardo ah ok 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 y este ¿qué te llevó? ¿qué te platicaron? pues que en una ambulancia ¿pero de tu casa? ¿o dónde estabas? sí estaba en mi casa ¿y tu jefita bien asustada no? yo creo que sí que mamás pues sí pero yo regularmente sé cuando se me está bajando el azúcar me hago de comer como y no pasa nada pero esa vez todo era un sueño o sea yo estaba soñando que se me estaba bajando el azúcar entonces ¿qué hice? seguí dormido oh te estabas llevando yo he tenido experiencias con la muerte y no se siente igual esto era como estar dormido como estar relajado porque ya me ha pasado varias veces que de hecho me quedo dormido y ya me despierto bien pero esta vez fue como mi mamá me vio de fundo volar a la Cruz Roja que por cierto en 911 nunca contestó entonces pues le habló a la Cruz Roja ya fueron por mí me llevaron seguro y pues todo chilo quedó chilo y otra cosa que tengo es que estamos es que yo no estoy aquí estoy en mi casa pero mandeban está dormido estamos en la tetera Racing Bar Mexicali México y nuestros amigos de aquí de la tetera nos pasaron un este ¿cómo se llama? un acordeón donde si usted dice que lo escuchó en Mexicali sin filtros se lo van a hacer válido por ejemplo las chavetetas yo si voy a venir yo si voy a venir las chavetetas al 2x1 y la tina con 20 medias más un bondless en 500 pesos todo esto todos los días de 5 a 10 de la noche de 5 a 10 diciendo que lo vieron en Mexicali sin filtros o que vienen con el verdugo oficial y otra sorpresa es que los viernes si vienen 4 mujeres ocupando una mesa hay una sorpresa muy buena y todos diciendo que vienen de Mexicali sin filtros y que vieron al verdugo de la señora verdugo oficial o que me dijeron el trae camiseta o nosotros traemos muy mal el administrador a ver si esos de mis amigos de la tetera se ponen las pilas chavetetas tina con 20 piezas y un bondless por 500 pesos de 5 a 10 de la noche de 5 a 10 de la noche y si vienen los martes nos pueden ver aquí estamos los martes y viernes y pueden salir de los programas se pueden venir que gusten igual estar invitados todos los viernes todos los martes que gusten sabemos que su esposa trabaja oye alguien lo tiene que hacer a huevo la verdad es una chinga atrás de eso este pero cuando gusten este cual podemos hacer se puede hacer en vivo un programa vivo adentro de el papel tinta si mientras haya señal se puede ah pues miren montar un tipo así no 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 pues no montamos ni mal caminamos yo soy el camarógrafo en las películas nunca le pasa nada camarógrafo ustedes están yo y yo yo creo que como el extra del extra del extra tampoco es dos limares ni dos limites en el fondo vos al fantasma wey uy pues chica todo cuando algo se disfrazan como una cabana blanca wey porque están frietos todos o que siempre ponen nada más negro no hacerle duro allá por el sur de México hacen eso neta a desfazarse gente hasta payasos caballos neta te maman acá encharse en cabeza oye sabes donde decían también que espantada mi cabrón no recuerdo si ya la remodelaron nada pues esa casa que decían que iba con los otros a pelo que era la casa que según era de caro cuqueros un restaurante del lado derecho no sababa no sababa no sé un restaurante ya está ya está en madreada ya fuimos ahí y la habitaba en este burro que otro lugar es aquí de México ¿qué han ido a casos del terror? casas del terror no las que hacen en Harwin no mire te llamaron claro no no queda nada había una por allá por la Robledo esa también la tumbaron hay una por donde estaban Huertas Huertas Colorado estaba una casa ahí y esa la tumbaron esta otra por ahí que está un payaso pintado y no es un payaso esa también la usaban para casas del terror pero personal no hemos ido así a ese tipo de casas solo a casas con leyendas casas con leyendas patriones pues ahora con los recorridos estos que andamos haciendo ahí cubriendo la noticia de lo que se puede hablar al fin y al cabo es lo mismo es labor social no, no, no o sea la neta no cualquier otra idea no, claro es una chinga la neta sí nosotros pues con la cuestión de lo que pasó ahora sí que extraordinario aquí en Mexicali con la cuestión de las gemas entonces madre la neta yo estuve muy al pendiente hubo notas que la neta nos alcanzaron los 371 alcances fue tanta la impresión de la gente que nos ha seguido que nos ha apoyado y que la neta estamos siempre haciendo ustedes no formamos parte de ningún bueno más bien no nos paga ningún ayuntamiento ningún gobierno del estado ninguna no tenemos ningún 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 lucro ni todo lo hacemos con la gente incluso pues algunos patrocinadores nuestros amigos de Veterinar Pedregal la Casa del Bull de San Luis RR Fidnachim gracias la Tetera Sport Bar nuestros amigos de Evans ropa para caballeros no sé si la han visto eso son los que venden las camisetas Polo las Tommy todas que andan en Face muchas ah pues son de mis compas de ahí de la colonia Lázaro Cárdenas ahí venimos y luego los voy a llevar para que igual ahí los pongan con el bate y vienen a toda madre y de Villagrana nuestro amigo Gustavo doctor saludos tenis perrones este es el que está aquí en la ciudad de la Walmart es un local de tiendas como si fueras el Amor Ecaléxico yo nunca he ido no tengo visa pero ahora sí ya está pero como si fueras una tienda de Amor tiene todos así los seguidores de tenis los más recientes modelos y el tenis que no tengas ellos te lo mandan pedir este que salga al posto y recién la vuelta un chingón ¿quién más? no, ahorita nada más RG Fotos y SDM Sanitizadora Mexicali a Mariscuita el Samy también ahí con nuestros amigos de Samuelito saludos carinita a la señora Tere un abrazo bendiciones a todos y todos los hijos y nietos de amigo de Samuel Márquez este ¿algo? ¿cuatro señor Chávez? de por cierto saludos a donde se encuentran siempre que entramos al pateón siempre nos ah le toca ver ahí la tumba de ella siempre está para la misma de ella no, no, no no, no no va a ser una persona esa esa son muchas bendiciones que no se siempre me ya digo era muy yo fui muy cercano un poquito a él este la cuestión no era de su grupo de amigos pero siempre me dio una atención y una medida de chingona yo fui el que bueno él me pidió de favor todos los cuadros que tiene el restaurante que se lo restauraran todas las otras las otras las de ahí este fue un ejemplo que hacía la pista me dice ¿qué onda cabrón? ¿qué has decido? pues aquí me dijo oye como que me vaya a traer Samis y me abre la foto que tengo ahí porque ya también ya me dejé chinglas órale Simón Simón me da un puño de cuadros viejos ya viejos 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 agarramos este hacemos las copias se las restauramos se las llevo y me dice cuento esto digo de las fotos nada mi Samis nomás compro los cuadros como que nada estaba acostumbrado que todo el mundo iba y lo tostoneaba pues la neta lo que es real este yo le digo nada o sea la neta siempre que me has visto ocupas algo quieres agua tienes una chévere o algo pues me ha tocado subir panentes y todo y siempre me da una que soy muy chingona entonces fue algo para corresponderle yo hacia él y le dije nada le digo este de las fotos no me des nada compro los cuadros te los monto y los tengo porque la neta yo no tenía nada para poner los cuadros Simón me dijo no hay pedo pide 100 cuadros se lo pusimos me regaló una tarjeta donde me puso 100% de consumo la vez que fuera no iba a diario la neta iba una vez al mes a veces dos a vos o tres pero siempre siempre me olvidaba de un chico una de su familia de toda su familia lo que me impresionaba tan cabrón que era el día de reyes para los niños que hacía un evento hacía dos eventos uno era para toda la comunidad ahí de la baja les ponía luchadores le regalaban los que atendían era toda la familia los hijos ni un hijo de ellos son de los que se creen ah mi papi todo lo atraía uno haciendo una familia tan humilde tan chingona al día siguiente él patrocinaba no patrocinaba sino apoyaba mucho una casa hogar no recuerdo bien el nombre pero también lo apoyaba bien chingona para que mande saludos a todos los seguidores de los verdugos de los verdugos no, 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 no ahí creo que le dijeron ahí o sea igual manda ahí toda la gente que le dijeron no, no, no no, no no, no no, no no, no no, no esa es la anécdota con mi amigo también el día de de los de los de los de los de la iglesia yo miré una fotillo que tenía un cartón la verdad yo fui me tomé el derecho fui me la robé entre comillas la foto fui la enmarqué en 15 minutos yo la tenía le pusimos a jugar un hito y ahí quedó o sea siempre siempre he estado muy agradecido a él nunca estoy honesto nunca yo recibí dinero de él pero una amistad y un cariño que yo la sentí y continuamos con ay no sé cuándo llevamos no ahorita ya se durmió chingo porque ya no me quedan 8 vamos a dar saludos a la señorita Elizabeth Sánchez saludos buenas noches a Ana Eunice Sábila saludos verdugo cuéntanos es de acá de nosotros a Ana Eunice también saludos a todos el equipo ese también es de por acá no sé por qué se borraron porque ahorita había otros tenemos para todos ahí lo que nos 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 carrones muchísimas gracias ahí por este por el tiempo fíjate esa misma gente es lo que nos va a seguir siempre la neta la neta que chingón que chingón la labor que hacen hace la misma labor y apoyar la gente pero de otra manera y la neta ayudarlos espiritualmente aún así están más chingón que nos tiran siempre hay gente que nos nos aparte de eso porque vamos a los panteones sacamos eso ahí yo como les digo yo no saco nada que no me pertenezca bueno que no pertenezca más bien al panteón o al difunto sacamos eso eso no es ni de difunto ni de mayor entonces nos sacamos y aún así dice que un traje a los panteones no nos hacemos nada de eso a otros si yo les digo eso si porque la vida del vato va usando el alma de la perdonancia para hacer el daño no si si se 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 lo perturban al muerto no lo dejan descansar y pues así pasa pues así está el pedo la neta próximamente yo creo que para el próximo viernes o el martes bueno pues es que la siguiente trabaja va a estar hasta las 8 de la noche bueno de igual manera ya sabemos donde no podemos venir antes aquí estamos este la puerta está abierta siempre por ustedes igual pueden transmitir junto con nosotros están invitados justamente y pues también vamos a un día de esto los vamos a animar los vamos a ir con ellos a hacerle en vivo directamente a algún panteón o algún lugar de la ciudad este no es realmente nuestro tema pero la verdad me discusión eso llama la atención la cuestión de ellos de ver cómo es su labor de trabajo ellos ya los acompañaron nos toca hacer la respuesta para atrás vamos a documentar su trabajo al igual la invitación está abierta para que injuste y no crea nuestro trabajo la invitación está abierta al público siempre y cuando sea mediante una invitación un mensaje o algo porque estamos en el panteón y nos quieren llegar así pues yo como les digo se asusta también está cabrón al vivo se asusta más al vivo que el muerto pues gracias pues mediante una invitación ahí un mensajito y pues ahí estamos la puerta está abierta para poder chingón entonces pues los tíos los tíos yo muchísimas gracias por acompañarnos muchísimas gracias a nuestros invitados muchísimas gracias porque llegaste un poquito tarde pero un poquito gracias a mí gracias a los de las 16 que te salvaron la pichida güey si no tú no llegas cabrón yo hubiera estado aquí aquí está como ventrilo me pasó por acá ya sé yo sentí la mala vibra si pasármelo es que lo veo por la puerta ya sé y que si te levantaron temprano nosotros nos comunicamos por medio de una aplicación que se llama Spirit Rock que viene de los vasos como la wizard que nos trae una bocina y ahí que habla esa es la que usan ustedes para ok es como las tuchis casi casi mi copito nos iba a hablar por ahí por el Spirit Rock y si se oye en esa manera se oye un chingo hemos tenido hemos tenido respuestas respuestas todavía no nos vamos espérense porque ahí está también está bien cabrón en la cita la cita de ese cosa que está aquí porque está comprobado porque muchas dicen que son grabaciones son grabaciones en un recorrido que nosotros hicimos de noche íbamos a hacer un recorrido para normal no íbamos en busca de bronquería a través del Espíritu los mismos las mismas cosas los espíritus las entidades nos dieron hacia un lugar que era nos dieron hacia el lugar donde estaban trabajando en un frío y ya no me encontré este un cofrecito así en lámina lo abrí que estaba molido un gaba con un clavo en el corazón y estaba con el chocolate como que le dieron al niño la pintura le dieron chocolate que daba una envoltura y era como una pendiente de mi de la vecindora o sea que esa madre fue un trabajo con el niño de los niños que buscan los doctores y se encuentran en una pincha cura y hay personas que sufren con el estómago y dan con los doctores y saben que no ni van las entrevistas esto es un caso de una persona que le mandó un mensaje una amiga de esa persona estaba en cama ya tenía no sé qué tanto no se encontraba nada y le pasamos unas fotos a una persona que nos ayudaba ahí le pasamos las fotos de esa persona y saben que esta persona tiene se le viene a quitar a la muerte y va a quitar a la muerte y todo eso y a los viejos así de claro entonces ustedes ya están ahora sí que enfocados al 100% enfocados entonces qué pedo no pues ahí quien guste mandarle mensajes con toda la confianza al mundo díganle que lo miró el mecán el ciclito para que le dieran dos por uno nada es cierto no puedo absolutamente nada sino simplemente ellos ahora sí que su labor es ayudar y hacerlo de la mejor manera posible ellos confían totalmente en Dios no andan viajando en otros lados pero todo esto es con pura fe todo se maneja con fe y alejar las malas vibras y ahora sí que mantener el corazón limpio de hecho quiero decirlo algo rápido que las ceritas esas que nosotros les regalamos nosotras con esto las vendemos ok y es por lo que nosotros nos apoyamos para la gasolina para cuando vamos a hacer un café libre en el documento Jardines de Calafia es un colectivo que se llama aquí ahí tenemos las conferencias en ventas a ver ya me perdí ¿cómo estás? el 13 de septiembre es fina por ubícame porque estoy muy fina porque está agarra a Lázaro Cárdenas te vas por esta te vas por esta te vas por esta oh ok ah ok ok como si fuera para San Felipe no tienes que aclararlo ya sabemos por pórticos del valle te metes está en la glorieta continúas derecho te vas por la curva a la izquierda donde está la gasolina te vas más al fondo como si fueras para la huerta a quemarme tampoco es tan pendejo nomás en verde pero no eres a la huerta ven acá no, 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 no se ponen uno está este un local de un amigo ahí Marcos Atzin a ver él fue sacarla ellos hacen camisetas como eso ahí está miren ¿saben las gorritas acá? yo pensé que era gallito de acá no, pues esto es el verbollito ah ok ok yo pensé que era el pichigallito de las que están allá los pichigallitos los chiquillos de allá sí, mon sí, mon no, este es de verdura la ofición de verdura esta es chingona también venden gorras las camisas no, todavía no pues hay que hacer una hay que hacer una porque a la gente la neta si les gusta ya es que mira más que nada como tú dijiste ahorita es que participamos nosotros es que nosotros ahora sí que todo esto la venta de ustedes en la venta de eso pues señores Amador Hernández nos escribe desde Veracruz Amador Hernández este es mi compa Imador es un compa taino también ah sí Desde la calle Veracruz Saludos por la Robleo Ahí tengo mural en la Robleo Yo también Yo y mi primo nos aceptamos un mural ahí Está por la calle Tabachino ¿Eres grafico también? Yo también Yo también tengo unos amigos Saludos Saludos a todos A noche A noche Incluso ahí está el grupo de nosotros También ahí están durando Fíjate, ¿cómo te sientes? ¡Bombs! ¿Eres el bombs? ¡No, sí, de hecho sí! Así me dijeron una vez Y no me lo pasaba Y me agarraron esa triga Por aquí no pasó una cosa más Andaba hasta las trancas Y era el polenito O rayabas con el Estipo No, de ahí hay birreyes de la unidad Sí, con el ala No, no, aquí sí conozco Ya ahorita pues ya Ya se madre quedaron A toda madre Por eso hicieron Por eso hicieron la UCA Que era unión de clicas La intención de ese club Era todos los De Chicago Old School Que eran todos los maladrines O grafiteros De cada barrio Este, se juntaron Hicieron una clica nueva No tanto como Como barrio Ni mucho menos Sino como unión Para que Pues todos los cotorreros Se conocieran Incluso se encontraban Este Con un poquito corte Saludos Se encontraba corte Se encontraba con otro güey de acá De la De NINFO Que eran Con los tiros derechos De la UCA De la DLC Contra los De los ADM Entonces Madre, ¿no? Las hijas de antes Este Se reencontraron ahí Eh güey, ¿te acuerdas? Si me voy a tomar Si acá Se deja un zorri No, donate O sea, naranja Mi vecindicura De muchos barrios Y todo ese pedo Bueno Al rato vamos a invitarlos De la UCA Para que se deje caer Maracá Y lo saben muy raro Por ahí Este Entonces Este mural Está acá En el Robledo Pues ahí Tienes que ir a checar El mural No le vayan a dejar Velas negras Ni le dejen Ni maras de eso Después dejen Dejen los billetes Porque la neta Hacen falta Pues las billetes Por la gente Este Los vamos a dejar A ellos Para que desvienen Este programa Y les den otra vez La información de ellos Como buscarlos de nuevo Como el verdugo Oficial Pero En voz de ellos Alente Buenas noches a todos Gracias por el apoyo Gracias por su tiempo Y muchísimas gracias A cada nuestros amigos De Mexicales Sin Filtros Vamos a cortar esta transmisión Y sin antes Pues agradecer Y al igual Invitarnos A nuestras redes sociales Este Pues en Youtube Estamos como el verdugo De Mexicali Tik Tok Como el verdugo De Mexicali Y Facebook Pues ya mamamos ahí Ahora si Vamos a estar como el verdugo De Mexicali Oficial Próximamente Mi pregunta es Espera Mi pregunta es ¿De casualidad No le diste la clave El Tik Tok también? No te acuerdas 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 Porque ya Ya no se va a parar El video Listo Ya no Ya no le corre Entonces Terminamos Transmisión Ustedes Ahí nos dicen Señorita Muchas palabras A su gente A sus amigas No pues muchas gracias Ya saben Plebe Que estén pendientes De la nueva página Que estén pendientes De la nueva página Y pues Igual Hay que distribuir Hay que correr la voz De que ya no somos El verdugo de Mexicali Ahora nos encuentran Como el verdugo De Mexicali Oficial Oficial Pues saludos a todos Mejales y Filtros Muchas gracias Nos vemos el próximo Martes, viernes Disléxicos Que no digan el nombre Akerrón Te voy a un pendejo Para eso Adiós Muchas gracias Mejales y Filtros Vámonos Tierra Fly Te voy a un pendejo Tierra Fly